Consolidada como el vehículo preferido en Estados Unidos y uno de los autos más vendidos a nivel global, la Ford F-150 prácticamente es el modelo más importante de la marca del óvalo azul. Y tal como sucede con otros íconos de similar alcurnia, a simple vista no hay grandes cambios. Pero la realidad es que bajo la piel metálica experimentó un importante salto que deja muy atrás a su antecesora. Pese a esa continuidad en el estilo, es innegable que la nueva Ford F-150 2021 luce más moderna y refinada, pues se suavizaron algunos pliegues e hizo más énfasis en los trazos rectos. Elementos como el capó, faros delanteros y stops presentan un aspecto más limpio y habrá varias opciones de parrillas, rines y hasta pinturas bitono para personalizarla. Por ahora la gama de versiones para Estados Unidos contempla seis niveles de equipamiento, XL, XLT, Lariat, King Ranch, Platinum y Limited. Cada una de ellas con múltiples combinaciones en materiales para la cabina como por ejemplo, vinilo, cuero, tapetes de lujo, molduras de aluminio o madera y más. Y además presenta una mayor atención a los acabados, sobre todo en las ediciones más lujosas. Aparte de eso, la cabina de la nueva Ford F-150 2021 presenta una ergonomía mejorada y un diseño más limpio, con la nueva interfaz Sync y una pantalla táctil de 8 pulgadas. También estará opcional la pantalla de 12 pulgadas, que se suma a un cuadro de instrumentos con computador a bordo de 7 pulgadas o un panel digital de 12.3 pulgadas similar al de la Explorer. Aunque hay varias características pensadas para quienes le dan un uso más profesional a esta pick-up de gran tamaño, los viajeros agradecerán los nuevos asientos reclinables Max, cuyo espaldar se puede abatir hasta casi 180 grados de inclinación, lo cual permitirá descansar dentro de la camioneta durante largos viajes o trayectos o disfrutar con mayor comodidad, por ejemplo, una película en un autocine. Según la versión de la nueva Ford F-150 2021, se podrán tener sillas delanteras tipo capitán, cargador inalámbrico para celulares, funciones de ajuste eléctrico para los asientos, volante y pedales, así como calefacción y ventilación en casi todas las plazas. También se podrá agregar la recién estrenada función Active Driving Assistant, que inicialmente equipara al Ford Mustang Mach-E, el cual los invito a conocer en el enlace que aparece en la parte superior de este video. Un elemento muy funcional es la opción que permite convertir la consola central en un escritorio o una pequeña mesa. Para ello, la parte superior del descansa brazos se despliega hacia adelante formando una superficie plana, pues la palanca de cambios también se puede plegar y ocultar dentro de una cavidad creada para tal fin. Para quienes buscan sacar el máximo provecho a la Ford F-150 2021 como una herramienta de trabajo, habrá una compuerta posterior diseñada para soportar mayor peso, gracias a los refuerzos en las abrazaderas. Además, podrá convertirse en un banco de trabajo sobre el cual se podrán tomar medidas o cortar madera. A ello se suma un platón con mayor iluminación. Asimismo, los usuarios de la F-150 encontrarán en el costado izquierdo de la camioneta las tomas para usar el generador de 2 kW o 2,4 kW de capacidad y enchufes gemelos de 120 voltios. Incluso en su configuración más básica le pueden dar energía a varios electrodomésticos al tiempo, como un calentador eléctrico, un televisor, unos parlantes portátiles o una mini nevera o una licuadora. También habrá una versión más capaz del generador ProPower Onboard con 7,2 kW de capacidad y una configuración de 4 enchufes de 120 voltios y uno de 240 voltios. Prácticamente es un equipo preparado para usar herramientas de carpintería u otras labores de mediana exigencia, sin necesidad de remolcar una planta o enredarse con cables y extensiones. Todavía no se han confirmado los niveles de potencia que tendrán los distintos motores de la Ford F-150 2021, pero es de suponer que se mantenga la alineación actual con ligeros ajustes. Eso incluye a los atmosféricos Cyclone V6 de 3.3 litros y el Coyote V8 de 5.0 litros, junto con los turbo cargados EcoBoost V6 de 2.7 litros y el V6 EcoBoost de 3.5 litros, así como el turbodiesel Power Stroke V6 de 3.0 litros. Todos ellos acoplados a una caja automática de 10 cambios y la opción de tracción 4x4, los cuales también estarán presentes en la nueva versión híbrida que tendrá sistema PowerBoost, la cual nace de la unión de un motor EcoBoost de 3.5 litros V6 con una máquina eléctrica de 35 kW, que es alimentada por una batería de guión litio de 1.5 kWh de capacidad, muy similar al que usa la Explorer. Según el fabricante, la inédita Ford F-150 Hybrid podría recorrer más de 1.000 kilómetros con un solo tanque de gasolina y ofrecerá una capacidad máxima de remolque de hasta 5.5 toneladas. Se espera que este nuevo tren motriz híbrido sea incorporado en el 10% de las camionetas vendidas para el año modelo 2021. Disponible a partir de otoño de 2020 en los concesionarios de Estados Unidos, la nueva Ford F-150 2021 llega con importantes cambios que le permitirán mantenerse en la cima de su segmento y fortalecer aún más su exitoso reinado en Norteamérica. ¿Les gustó la actualización de la Ford F-150? ¿Prefieren esta marca o se inclinan más por otra pickup de gran tamaño? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. ¡Gracias!